me encanta rodar solo me encanta hacer rutas con mis amigos cada uno en su moto pero confieso que desde siempre me ha gustado mucho viajar a dúo y perdonar mi modestia creo que soy bueno en esto cuido de que mi acompañante vaya seguro cómodo y de que disfrute ser sinceros vosotros hacéis lo mismo uves a todos los moteros y motoristas si me dijeseis que os diera un solo consejo para conducir acompañado solo 11 solo os diría este empatía que es muy fácil ponte en su lugar porque si te pones en su lugar en el lugar del que llevas ahí detrás todo va a ser más fácil pero bueno a ver pensar en el acompañante no se empieza a pensar en el momento que alguien se sube a tu moto no no se empieza a pensar mucho antes se empieza a pensar incluso por ejemplo en el momento de comprar la moto si va a ser acompañado frecuentemente también en el momento de comprar la ropa también en el momento de planificar la ruta que no es lo mismo el tipo de ruta o los tiempos y desde luego una vez en marcha también porque ahí influyen varias cosas influye que el pasajero vaya cómodo que disfrute pero también para nosotros influye el mayor peso que hace la conducción de la moto a dúo muy muy diferente como me gusta decir siempre en los vídeos vamos a comenzar por el principio si vas a viajar habitualmente acompañado hombre elige bien la moto elige pensando en eso yo recuerdo la primera vez que fui al gran premio de jerez y bueno creo recordar que era en torno año 2000 un poco antes y me encontré por el camino a una pareja que iba en una yamaha r1 la demás era una moto magnífica para viajar acompañado el que va detrás vamos es que el asiento es pequeñísimo lleva las piernas flexionadas muy pequeñito y la pobre que era una chica y llevaba la mochila con el equipaje de los dos yo me acuerdo que vi estuve un rato rodando prácticamente emparejado con ellos y pensé eso es amor yo no sé si haría eso por amor pero bueno yo creo que si es vuestra idea viajar en moto acompañado de vez en cuando pues tenéis que buscar una moto que sea razonablemente confortable para el acompañante que disponga de lugares para agarrarse y pues también si vamos a hacer viajes no sólo de fin de semana o sea no sólo de salida de fin de semana sino un poquito largos tenéis que pensar también en el equipaje puede ser una buena idea comprar una moto que pueda instalar maletas laterales o algún sistema de carga similar otra alternativa muy interesante es el top case que bueno ese es el cajón que se pone en la parte trasera de la moto que te permite bastante carga además tiene una ventaja que sirve sirve para que el pasajero en un momento dado pueda apoyarse y sirve por si se duerme que no se caiga os vais a reír pero a mí me ha pasado con mi ex mujer iba tan a gusto en veranito y tan tranquila en la moto que en un momento dado noté que hacía así la tuve que coger porque sentía que se me caía bueno pues con el top case es que era que no algo ayuda en aceleraciones también además el top case tiene una ventaja los que usáis la moto en ciudad bueno podríamos discutir ese más feo más bonito y es cierto que hay motos que le quedan bien unas trae le queda más o menos bien una moto deportiva le sienta fatal pero hay veces que la practicidad te importa más la ventaja si usas la moto en ciudad el que top case te da capacidad de carga y no te aumenta la anchura la anchura de la moto la anchura tampoco la cambia la anchura de la moto lo cual es muy práctico cuando te manejas por ciudad y luego tienes pues tienes una ventaja importante que es que puedes dejar el casco los guantes algunas cosas incluso a lo mejor tiene suerte te cabe a la cazadora todo bien guardado seguro y bajo llave siempre insisto en hacer especial hincapié en el equipamiento del acompañante porque vamos a ver hay una cosa que está clara si nos caemos nos caemos todos o sea no sé que hay uno sí y otro no y me llama la atención porque salgo a menudo de moto el fin de semana y veo cómo lleva la gente al pasajero pero que muchas veces es con su pareja o su hijo o un buen amigo o una buena amiga y le llevan con equipamiento que es absolutamente ridículo que da vergüenza o sea casco quita multas ropa vaquera una cazadora bueno pues suerte vaquera desde luego no con protecciones unas guantes de invierno y unas zapatillas deportivas yo siempre digo que no se caigan porque si se caen puede suceder que el conductor no se haga prácticamente nada y el acompañante se haga lesiones más serias por ejemplo pues abrasiones que pueden ser bastante bastante terribles tened en cuenta además una cosa que no siempre no siempre pues nos damos cuenta de que en un caso de un accidente en moto normalmente por siempre pues el conductor se da cuenta de que va a tener un accidente eso es una defensa porque a veces incluso hay veces que te puedes tirar de la moto pero no te tensan los músculos tensan los músculos de los brazos o te coges puedes tomar decisiones o puedes tomar actitudes que disminuyan tus lesiones pero es que el pasajero las más de las veces no la de venir o sea se da cuenta de que tiene un accidente cuando está directamente en el suelo así que hay unos mínimos esos mínimos son lo más importante un buen casco un buen casco por supuesto guantes y botas adecuadas un pantalón estos pantalones vaqueros que llevan protecciones anti abrasivas son bastante buenos son cómodos son bonitos y protegen bastante y desde luego pues una cazadora que proteja tanto del frío como en caso de caídas el tema del airbag para el pasajero hombre yo creo que es muy recomendable ya sé lo que vas a decir que todo esto vale un dineral si vale bastante dinero pero os digo una cosa os digo dos primero cuánto vale las lesiones o la vida de tu acompañante y la tuya y lo segundo que es muy importante si eliges bien y haces una buena compra y cuidas tu material es eterno yo las botas que he tenido de moto las he cambiado por aburrimiento por aburrimiento no porque se hayan quedado desfasadas tecnológicamente porque se hayan estropeado y me pasa igual con muchas otras muchas prendas quizás el que uso cambio con más la ciudad sea el casco la ropa si la cuidáis dura muchísimo y para mí un gadget muy recomendable muy recomendable porque en tiempos eran muy problemáticos pero ahora funciona muy bien son los intercomunicadores yo desde luego lo recomiendo ojo yo creo que la moto no es un coche o sea no lo recomiendo para ir charlando hacer el viaje charlando porque el conductor debe conducir y en moto pues concentrarse es más importante pero si está bien para decir hoy estoy cansado podemos parar oye que viene un coche ten cuidado en el stop o sea poder tener una conversación mínima a mí me parecen muy recomendables y os digo lo mismo ya no son tan caros pero es que además si los cuidar son eternos por trabajo y por afición planificó muchos muchas rutas en moto muchas veces sin acompañante y otras con acompañante y os diría permitidme está en modestia que casi siempre que organizó rutas con acompañante cuando acaba la ruta me felicitan los acompañantes porque sencillamente porque los tenemos en cuenta es que no tiene nada que ver una ruta que haga juntos amigos y en uno en cada moto que una ruta que haga con acompañante tienes que prever muchas cosas y desde luego la más importante más que el recorrido paradas más frecuentes parada porque es verdad que que conducir es una bueno pues cansa y más una moto que tiene que hacer fuerza con los antebrazos pero también distrae pero es que el pasajero si hay tiene suerte y ve pues pues va más o menos distraído pero no es lo mismo y se va a cansar mucho antes que tú como norma yo diría que si el viaje es de corto a media distancia es decir estamos hablando entre 200 o 400 kilómetros yo preveo siempre una parada más o menos cada hora al principio la primera puede ser un poco más y luego después menos si el viaje es más largo lo que hago es prever paradas cada más tiempo pero más largas también nos digo lo mismo que la primera parada pues hago un estiré un poco más y luego voy acortando la distancia porque el cansancio se va acumulando pero esto es planificar bien el viaje es clave para cuidar de tu acompañante el mayor peso se nota mucho porque hay una diferencia importante entre un coche y una moto es que un coche la diferencia de peso cuando va descargado se hagas tú solo a plena carga es importante pero moto nosotros mucho mayor en moto por ejemplo en un scooter mediano mediano grande os diría la diferencia entre viajar solo o viajar acompañado con equipaje es un 60 o 70 por ciento más de peso que además casi todo el gravita sobre la hora trasera es decir cambia mucho pero mucho el comportamiento de la moto eso compromete a la suspensión trasera que se hunde más ya no dice más una de las cosas que hace es que cambia el lanzamiento de la horquilla es decir la moto se convierte en mucho más torpe para girar por eso es muy importante que si vas a viajar pues compres una moto que tenga una suspensión trasera regulable da igual que sea con la mano que sea electrónica que sea automática pero es muy importante porque si la suspensión se endurece y mantiene pero mantiene la misma geometría de suspensión de la moto va a cambiar menos y la moto va a ser mucho más ágil es muy importante iba a hacer sobre todo lo que va a conseguir es que el comportamiento de la moto con carga sea más parecido a cuando vamos nosotros en la moto solos y hablando de conducción nunca trates de demostrar a tu acompañante otro pasajero lo bueno que eres que eres capaz de rozar por las estriberas con las rodillas por favor eso déjalo déjalo para el circuito si te digo que conduciendo en moto con acompañante no debe frenar que te parece a lo mejor piensa que estoy loco dice bueno pues vamos a ver mira os voy a contar un ejercicio que los cursos de conducción en circuito hacemos le decimos a los cursistas lo importante que es anticipar el importante que es saber meter la moto en la curva y les invitamos a dar un par de vueltas otras el circuito sin frenar incluso en ocasiones sin cambiar de marcha bueno les parece casi imposible pero cuando siguen al monitor y anticipan incluso final de recta son capaces de dar la vuelta al circuito sin frenar eso les sorprende lo que más les sorprende luego cuando ven los tiempos es que a lo mejor resulta que tardan 10 segundos más diréis hombre 10 segundos es mucho 10 segundos pero es que estoy hablando de dar una vuelta al circuito sin frenar y es que si anticipas puedes reducir al mínimo el uso del freno y si anticipar es una de las claves la otra clave es la suavidad suavidad al inclinar suavidad al frenar suavidad al acelerar luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta de ir acompañado a ir solo cuando vas solo está bien descolgarte te mueves en la moto pero cuando vas acompañado no primero que no puedes segundo que no debes porque es que imagínate que llegas a una curva y tú te descuelgas y el acompañante dice pero este tío que hace tengo que hacer lo mismo no tengo que hacerlo en fin eso le despista y puede acabar la cosa mal cuando circulas a dúo sois una sola pieza la moto y los dos ocupantes y eso lo tienes que tener en cuenta y en cuanto a los frenos aparte de ser suave el freno trasero gana protagonismo porque porque el freno trasero te permite frenar con suavidad y tiene menos transferencia de masas que cuando frenas con el delantero que se acuña y todo el peso se va hacia adelante y además te puede venir muy bien porque te puede servir por ejemplo yo os comento cuando entras cargado de una moto en una curva un poquito más rápido que te gustaría a veces cortar el acelerador hace que la moto cabece no no es muy bueno simplemente apoyando el pie en el freno trasero consigue reducir la velocidad y todo es más fácil es más seguro y además es más cómodo para el pasajero es muy importante tener complicidad cuanto acompañante y enseñarle enseñarle porque bueno por ejemplo yo os cuento mi caso particular aunque cada maestrillo tiene su librillo yo todas las personas que montan conmigo las que montan absolutamente ya lo saben que son muy pocas no se suben ni se bajan de la moto sin que yo les se lo diga porque además si la moto grande o pesada es una trail como en mi caso que es alta es que de repente una persona de 50 kilos te ponen pelas tibera y te pillas por sorpresa y lo más probable es que acabes en el suelo del mismo modo también le pido que me avisen cuando ya están listas o listos digo listas porque generalmente voy con chicas para arrancar que me hagan una señal con el pulgar en alto que ya pues tiene el casco bien que tienen todo bien los guantes puestos etcétera etcétera yo creo que lo normal es que pues tengáis si no tenéis un intercomunicador pues una pequeña jerga o sea yo ya sé que el pulgar arriba que va todo bien y que el pulgar abajo es que quieren parar y si le doy dos toquecitos en la pierna estoy preguntando si van bien o si quieren parar pero bueno eso os digo que cada cada pareja o cada cada equipo puede organizarse como quiera y también hay que enseñarles lo que les decía antes que en las curvas tienen que hacer cuerpo contigo ahí me pasaba con la primera mi primera mujer que me he casado dos veces pues que le encantaba las motos era buena conductora de motos pero es que cuando iba yo conduciendo es que ya se se descolgaba más que yo o sea es que era una sensación rarísima porque yo apuntaba el vértice y la moto se vea más dentro del vértice y le tiene que decir no no que no te muevas vamos los dos como si fuera una pieza y si nos dejó largamos tenemos que dejarnos los dos bueno como os digo es importante que haya complicidad y que sepáis lo que tiene que hacer cada uno y ya hemos llegado al final a la conclusión en la que voy a contar algo muy 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 personal y es que casi todas las parejas que he tenido eran o poco conocedoras o completamente ajenas al mundo de la moto y yo pues pues las he animado a montar en moto y hacer viajes en moto y os puedo decir que en todos los casos se han convertido en muy 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 aficionadas al mundo de la moto a ver es que el mundo de la moto mola mucho ir en moto mola mucho pero es que yo creo que también es importante importante cuidar de nuestro acompañante siempre lo digo conducir con cuidado escoger las rutas de tener un buen equipamiento y es que yo a mis acompañantes sobre todo si son chicas las trato muy 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 bien si fuera rodrigo le trataría muy mal pero es que no digo no se sube conmigo en moto ni aunque le dé dinero llegamos a la anécdota del día y es que os digo que de alguna manera hay que enseñar a nuestro pasajero si no tiene hábito de montar en moto y que haya cierta complicidad es que es importantísimo y es que me estoy acordando de un amigo mío bueno pues en realidad era el hermano de un amigo mío era un hermano un poco mayor se compró una moto estoy hablando de los años 70 y media de 70 entre 70 media de 70 a los 80 una morini 350 que en esa época era un pedazo de moto además era preciosa y el tío llegó bajaron sus padres yo estaba allí hay que tomar ahorita sobre todo la madre que bonita y le dijo no vamos una vuelta quieres que tenga una vuelta sin casco ni nada además o sea una cosa eran otros tiempos y se paga una vuelta pero es que para dar la vuelta a un parque que había había una curva de casi 180 grados muy cerrada y él cuando llegó allí tratando de mostrar a la madre lo bueno que era pues trazo y la madre que vio que él se inclina para adentro que se descolgaba quiso puedes compensarlo y si sino para el otro lado y como consecuencia se fueron al suelo bueno afortunadamente increíblemente no se hicieron nada y la madre decía insistía menos mal menos mal que es que yo estaba compensando porque tú te ya te estaba cayendo y yo estaba conversando para que no te cayeras bueno era muy difícil explicarle que es que moto pues hay que hay que inclinarse para las curvas para adentro pero bueno es que por eso insisto si vais a montar a alguien que no tiene hábito hay que enseñarle es muy importante y ya hemos llegado al final de este vídeo en el que espero haberos animado a disfrutar de la conducción de la moto en compañía de los viajes en moto en compañía que a mí insisto me encanta rodar en circuito cada vez más me encanta salir con mis amigotes cada uno en su moto por ahí hacer curvas pero cada vez más me gusta viajar acompañado en moto y bueno pues si os ha gustado pues espero que nos lo digáis que os suscribáis ya sabéis que moto 1 pero tenemos vídeos de muchos tipos de off-road también y que espero pues nada veros de nuevo en el garaje de moto 1 pro hasta pronto